Bienvenido a las palabras del Maestro. La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo. Transcripciones del Mahanta, Libro 10, por Shuiharo Klem. Un camino espiritual debería transformarte en un ser espiritual lleno de amor. Esa debería ser la prueba de tu religión. Que las bendiciones sean. La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo. La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo. La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo.